Y la cosa suena-ra Pum 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 Y el pum, 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 pum Y la cosa suena, ra, 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 ra Scooby-Doo, pa, pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hooka, pásamelo el 20 Tú quieres hooka, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hooka, pásamelo el 20 Tú quieres hooka, pásamelo el 20 Tú quieres hooka, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío Aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problema En el chingos, grrrra En el chingos, grrrra Esquipiti, papa En el pum, 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 pum En el pum, 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 pum En el pum, 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 pum En el chingos, grrrra En el chingos, grrrra Esquipiti, papa En el pum, 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 pum En el pum, 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 pum You don't know, eh The boy's no hot Men's never hot Perspiration cream Ha, ha, ha Tripa de pollo Nueva que ponen en nalga Chepi Love Dame la verdadera luz Dolby Studio Ha, 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 ha Pa No, no, no. ¡Suscríbete al canal!